Total de 101 votos, 67 a favor, 34 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de descuentos en los salarios, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos...